Después de bastante tiempo viendo distintas series, he llegado a la conclusión de que existen dos tipos principales. Las con una historia única que se va desarrollando capítulo a capítulo, y las con episodios autoconclusivos. Ejemplos de este tipo de series hay muchos, pero en general mantienen algunas características similares. Por ejemplo, ya que cada historia es independiente, suelen no haber cambios permanentes y los personajes nuevos tienden a durar tan solo un capítulo. Es por esto que son pocas las que llegan a durar un gran número de temporadas, ya que al mantener una estructura base, se corre el riesgo de que la calidad de las historias decaiga, decepcionando al público. Y creo que ese es el caso de la serie que veremos hoy. Los Paradinos Mágicos es una serie animada estadounidense creada como concepto por Bouch Harman en 1998 y estrenada oficialmente en el 2001, que trata sobre un niño desdichado al que se le otorgan dos padrinos que le cumplen deseos dentro de ciertas reglas. La serie rápidamente se volvió muy popular al punto de ser revivida luego de su cancelación en la quinta temporada en el 2006, acumulando hasta el momento más de 120 capítulos junto a varias películas y especiales. Durante los años ha existido una opinión recurrente entre los fans en que la calidad del chobo ha decaído alcanzando sus puntos más deprimentes con la edición del BB-POOF y una película de live action que los dejó bastante pocos satisfechos. Pues bien, en marzo del 2013, Nickelodeon anunció con bombos y platillos el estreno de la novena temporada con un nuevo personaje, lo que me resultó bastante extraño considerando la opinión del público generalmente negativa sobre el haber añadido al BB-POOF. Y me imagino que la reunión debió haber sido algo así. Encontré la forma de rejuvenecer el programa. Necesitamos otro personaje. Un perro. Así es, un perro. Obviando la comparación inevitable con Puchi, Es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia. No me parece un buen movimiento, ya que los padrinos mágicos tienen una galería enorme de personajes de los cuales hacer historias que no se han aprovechado en los últimos años pasando prácticamente al olvido. De cualquier manera, lo mejor será ver el capítulo antes de sacar una conclusión definitiva. Esto es Fairly OddPet. Comenzamos con Timmy y los padrinos dando un paseo por la ciudad, donde Timmy comenta que se ha dado cuenta de que todo el mundo tiene una mascota, incluyendo a Crocker, que tiene un loro, y a su papá, que tiene una roca mascota. Sí, eso fue bastante forzado. Además, es el mismo argumento que usaron para justificar la inclusión de Puff. Eh, sé que la continuidad no es algo a lo que suelen prestarle atención en los padrinos mágicos, pero ¿no se supone que Timmy tenía a Eddie, el gerbo? También, ¿es que acaso los padrinos en su modo PES no cuentan como mascota? Wanda le discute de que él ha tenido malas experiencias con mascotas anteriormente, lo que supongo explicar qué pasó con Eddie, y sus padres también le dicen que no. Sin embargo, Timmy tiene un plan. Mamá Turner es alérgica a los gatos, así que desea que aparezcan muchos en la cocina, esperando a que su papá le permita tener un perro para que los espante. Y el plan sale medianamente bien. Entonces, los padrinos llevan a Timmy a una tienda en el mundo mágico, ya que a Timmy se le ha prohibido la entrada a todas las otras tiendas, y conoce Sparky, un perro mágico, que habla. Lo cual me hace pensar, ¿y cómo podemos estar seguros de que en realidad no es un padrino disfrazado? Creo que el hecho de que hable anula mucho el punto de conseguir una mascota. Jorgen, que sí, trabaja en la tienda por alguna razón, explica que a lo largo de los años, Sparky ha pasado por muchos dueños, ya que causa problemas. Incluso, el propio Sparky anuncia que Timmy será su dueño 84, mostrando a otros que lo habían abandonado. Pero, esos dueños eran humanos adultos. ¿Por qué tenían un perro mágico de mascota? ¿No deberían ser otros padrinos, ya que él vive en el mundo mágico? Antes de irse, Jorgen le avisa a Timmy de que lo recibe con polvo anti-pulgas mágicas cada 4 horas. Y ya se imagina qué va a pasar. Ah, pero antes de eso... ¡Felicidades, padrinos mágicos! Les tomó tan solo 2 minutos y medio el convertir a este personaje en un ejemplo perfecto de Pucci. Luego de algunas cosas buenas, como espantar a los gatos y morder a Vicky, nos damos cuenta de que Sparky ha causado desastres por todos lados, como enterrar la casa entera, destruir los muebles y enterrar las varitas de los padrinos, por lo que Timmy no puede desear que todo vuelva a la normalidad. Y por supuesto, Timmy olvidó de rociar a Sparky con el polvo anti-pulgas mágicas, claro, que inesperado, y así éstas se liberan por la ciudad, convirtiendo a la gente en hombres perros. Sí, ya no me importa. Eventualmente, Timmy descubre que el polvo anti-pulgas destransforma a los humanos, así que deciden usar el aeroplano que convenientemente el papá de Timmy tiene ya en su garage para rociar a todos los ciudadanos de Dimsey. Sin comentarios. Logran destransformar a la gente, pero Timmy llega a la conclusión de que aunque ama a Sparky, no puede cuidar de él, por lo que piensa devolverlo a la tienda. Así que Sparky se va, dejando un DVD y despidiéndose con un compilado de recuerdos que nunca ocurrieron. No hemos hecho eso todavía, Timmy. Es solo algo que esperaba que pudiera hacer con ti. Pero creo que no ahora. La escena no estaba tan mal hecha, pero la voz de Sparky lo hace tan molesto. Luego de esto, Timmy desea a Sparky de vuelta, pero hay otros problemas más urgentes que solucionar. Resulta que mientras los humanos estaban transformados, se acumuló una enorme cantidad de pelo en los drenajes, que están causando que la presa de Dimsey colapse, pudiendo destruirse en cualquier momento. Está claro que no necesita ser un ingeniero especializado en el tema para entenderle que eso no tiene sentido. Ah, y hablando de cosas sin sentido, la presa de Dimsey le está en el patio trasero de la casa de Timmy. Y ahí está Sparky. Pero en ese momento, la presa se rompe y está llevado por la corriente, así que Timmy se lanza a salvarlo. Aunque no importa porque Sparky nos revela de que los perros mágicos no pueden morir. Respeta mi intimidad. Al final, se anuncia de que ahora Timmy no es el peor ruño de mascotas del mundo, los padrinos encuentran las varitas en el agua gracias a que se rompió la presa, con lo que todo vuelve a la normalidad. Y Timmy decide quedarse con Sparky, dándonos a entenderle que el nuevo personaje vino para quedarse. Fin. Y eso fue Failure.Pet, el primer capítulo de la novena temporada de Los Padrinos Mágicos. Más allá de la presentación de Sparky, el capítulo sufre de la mayoría de los mismos defectos que se le han criticado a la serie en las últimas temporadas. Historias forzadas, vuelcos argumentales completamente predecibles o absurdos, y más que cualquier otra cosa, la falta de efectividad en la comedia. Y es que simplemente, la repetición de un mismo chiste una y otra vez cuando es mal aplicada, hace que se vuelva aburrido y termine distrayando del argumento principal, más que ser un elemento disfrutable de esto. Respecto a Sparky, sí, el personaje no es muy agradable, y más allá de este capítulo u otros centrados completamente en él, siento que será un estorbo en la dinámica de Los Padrinos Mágicos, similar a lo que pasa con Puff, que como pudieron ver, no hizo nada en todo el capítulo. Sin embargo, hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. Sé que a mucha gente no le agrado y quieren que me vaya. Creo que empecé con el pie izquierdo. Sé que a veces soy muy agresivo y les pido perdón, pero si alguien tiene un lugarcito en su corazón para un perro que nadie quiere, podemos hacerlo reír y llorar hasta envejecer juntos. Y eso creo que es lo más importante. Es cierto que Sparky no es de mi agrado y opino de que no fue un buen movimiento de parte de la gente a cargo de la serie. Sin embargo, también nos han entretenido por mucho tiempo. Recomendaría darles el beneficio de la duda, ya que es muy posible que nos sorprendan así como hicieron antes cuando capturaron nuestra atención. Soy el Reviver Random y eso es todo por ahora. ¡Hasta pronto! Debo irme, mi planeta me necesita. Nota, Puchi murió en el camino de vuelta a su planeta.